Aquí no estamos trabajando por una candidatura, ni aún la candidatura presidencial. Aquí estamos trabajando, señores, para establecer un modelo diferente, donde cada centavo del gobierno se respete y se aplique a donde lo necesita la gente. Se necesita de instaurar, consolidar y confirmar un modelo diferente de gobernar, donde los recursos no vayan a ser malversados, sino que sean ejecutados con transparencia y con eficiencia. De eso se trata esto. Inmediatamente llegamos al gobierno, la autopista Joaquín Balaguer, la asfaltamos de nuevo y la mejoramos. Obviamente, impactando positivamente también a Navarrete. Hace unos dos meses, un mes y medio, inauguramos también el remozamiento del hospital de aquí de Navarrete, que vino la vicepresidenta Raquel Peña también a esa inauguración. Como dijo Tito, una petición de décadas, que era el acueducto de Navarrete, a un costo de más de mil millones de pesos, también está iniciado y estamos colocando tuberías en la mayoría de los barrios. Pero también hemos asfaltado por lo menos el 50% de los barrios de Navarrete. Y una obra que pide no solamente Navarrete para su tranquilidad en la carretera, sino que también lo pide toda la línea noroeste, las cuatro provincias de la línea, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón y Monte Cristi. Y que además es necesario para el desarrollo que estamos potencializando del muelle de Manzanillo, es la circunvalación que tiene un presupuesto de más de 4 mil millones, Eduardo. Gracias. 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 Gracias.